Muchísimas gracias, nos vinimos ahora a la zona del Parque Rodó y ya vamos a saludar a Daniel Esteves, que es el presidente de la Fundación Caldeiro Barcia y también a Roberto Flores, el secretario, para hablar de este gran evento solidario que se viene ya un clásico la lentejeada Sí, muchas gracias por permitirnos hablar sobre este tema y bueno, sí, es la tercera gran lentejeada empezamos como con mil y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa al otro año fueron dos mil y este año vamos por tres mil porciones de lentejas Todos los años se suma más gente a este evento, que ya es un clásico Sí, afortunadamente sí y bueno, esperemos que el tiempo que está hoy sea el del domingo 4 de agosto, así la fiesta es completa Bueno, así que el 4 de agosto todos a colaborar y está bueno también que la gente que está del otro lado mirando sepa a qué va destinado ese dinero Sí, bueno, mira, la Fundación Caldeiro Barcia que tiene 25 años en el país ayudando a los prematuros a esos niños que necesitan ayuda importante porque ellos nacen muy chiquititos y tienen que tener una tecnología muy especial para poder sobrevivir En este momento estamos trabajando en el banco de leche que es muy importante para el prematuro la leche es oro para estos niños con eso la sobrevida aumenta y son más sanos el nivel cognitivo, el nivel mejora claramente con la leche que otras madres dan, no solamente con la madre de ellos sino a veces las mamás no pueden tener leche o no tienen todavía la cantidad suficiente de leche para esos niños y el niño apenas nace de prematuro recibe leche de la madre y bueno, ahí trabajamos en uno de los pilares que tiene la Fundación Caldeiro Barcia es el banco de leche así como otras cosas, por ejemplo, la cirugía fetal que es pionera en América Latina, el Hospital Pedro Rosel es el único hospital público de América Latina que brinda este tipo de cirugía fetal o sea, podemos corregir intraútero un problema, por ejemplo, de la columna siempre ayudado por otros técnicos a veces vienen técnicos de Argentina, a veces vienen técnicos de Brasil que la Fundación les pide que vengan, ellos vienen y con eso podemos mejorar incluso la sobrevida de esos niños pero lo más importante de todo y quiero dejártelo bien claro que esto no es solamente para los prematuros del Hospital Pedro Rosel me enorgullece decir que para los prematuros de todo el Uruguay y no importa la clase social la leche va para todos los niños la leche va para los niños de la médica para los niños de la española para los niños de la pedia de Rosel y la cirugía fetal es para todas las madres no importa de dónde son que tengan un problema dentro del útero con su bebé la Fundación los ayuda a que sean operados tanto es así que han venido madres de Argentina embarazadas a operarse a Uruguay o sea que eso es un orgullo para el Uruguay que se pueda hacer este tipo de tecnología ¿Por qué se dan los nacimientos prematuros? Y los nacimientos prematuros se dan por múltiples causas digamos, es una condición que de la franja etaria del ser humano los más desvalidos deben ser los prematuros los más desvalidos de los desvalidos entonces mejorar la calidad de vida de esos niños es fundamental para nosotros y por supuesto su sobrevida ¿Hay alguna forma de prevenir? Sí, hay muchas formas de prevenir la primera gran forma de prevenir la prematurez es una y la más importante controlando el embarazo ese es el punto principal si uno controla el embarazo puede detectar patologías ¿por qué nacen antes? bueno, porque pueden haber patologías de la mamá patologías del feto y lo hacen nacer antes entonces si uno controla el embarazo lo que va a favorecer es que pueda detectar rápidamente por ejemplo, la mamá tiene una diabetes la mamá tiene una hipertensión podemos tratar eso y de esa manera al tratar eso prevenimos que nazca antes el mejor, la mejor incubadora es el útero de la madre por otro lado también los hábitos son importantes los hábitos, el control odontológico no fumar, no tomar alcohol, no drogarse todo eso hace que el bebé nazca antes entonces es muy importante que se controle el embarazo que se hagan ecografías durante el embarazo que no usen otro tipo de medicación que no sea indicada por el obstetra por el ginecólogo y con eso vamos a prevenir que un bebé nazca antes si nace antes el país, el Uruguay tiene la tecnología de punta como en cualquier lugar del mundo para poder que ese niño pueda salir adelante por eso es importante también que la fundación apoya esa tecnología y trabajamos en eso muchísimas gracias a los dos por estos minutos y ya en el cierre entonces invitamos a todos los que están viendo a sumarse y a colaborar con la fundación muchas gracias muchas gracias bueno, quedan todos invitados a colaborar con la fundación Caldeiro Barcia impecable les mandamos un beso grande abrazo grande para todos